Solo en el bar Solo conocía el amor de licor Pero de tocar fondo Me rescataste Y me alcanzaste Antes de estar peor Eres tan suave Como un cenací whisky Eres tan dulce Como un vino de fresa Tan cálida Como una copa de brandy Con cariño y amor Siempre te amaré Busqué amor En los lugares de siempre Pero termino siempre Con la botella vacía Todo cambió Cuando tu corazón Me diste Y no hay nadie Como tú Para alegrarme Eres tan suave Como un cenací whisky Eres tan dulce Como un vino de fresa Tan cálida Como una copa de brandy Con cariño y amor Siempre te amaré Eres tan dulce Eres tan suave Como un tenací whisky Tenací whisky Tenací whisky En muchís less Están dulce Colón Genúa Senací Con cariño Teen Con cariño Sala developers Eres tanco Son If